¡Para ustedes! ¡Elgar! ¡Para ti, tu gente, sí señor! ¡Gózanos! ¡Samanía! ¡Eso! ¡Kilu! ¡Para vos! ¡Para vos! Si me enamoro de ti Es tu boca la que me provoca Es tu mirada la que me emociona Y escribiré Todo en cuanto a ti En el libro historias de amor Y le diré a las flores que yo Quiero por ti Guardaré tu sonrisa En el fondo de mi corazón Cantaré día a día Como tanto enamorado borrió Y llenaré mi alma de versos Que solían tu voz escuchar Y buscaré en un papel Un corazón Enamorado de ti De ti De ti De ti De ti Enamorado de ti Enamorado de ti De ti De ti De ti Enamorado de ti ¡Señor! 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 Amigo mío, por favor, ya no me hable de ella Porque yo, que jurado no verá Porque ella me traicionó, sabiendo que yo la quiero Y eso me duele, pero mirarla no puedo A ver, Vargas, ¿cómo lo dice? No, usted Como yo la pide a ella, no quiero a otra mujer Pero, si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que te ayude a olvidar este odio No me preguntes por qué, porque no puedo decirlo Me hizo tanto mal Por ella soy un sufrido Porque ella me traicionó Sabiendo que yo la quiero Y eso me duele, pero mirarla no puedo Vargas, ¿cómo lo dice? No ¿Cómo lo dice? No voy a llorar, dice a ella No quiero a otra mujer Pero, si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que te ayude a olvidar este odio ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos están con palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¡Sura, Sura! Me daba un trabajo Y le brindaba mi amor Amos todos muy alcanzados Y dábamos al amor De dejarme escornada Ella me iba a abandonar Las rutas fueron cambiando Y hasta pie van a hallar Asesina de amor Y eso eres tú Asesina de amor Perdiste ya tu virtud Asesina de amor Ay, tú la vas a pagar Asesina de amor Y te veré llorar Asesina Sufre La vas a pagar Cada día y noche No preside mi sudor Me di amor en derroche Te pago con traición Me dejaste escornada Y ya me iba a abandonar Las rutas fueron cambiando Y hasta me llego a cañar Asesina de amor Eso eres tú Asesina de amor Perdiste ya tu virtud Asesina de amor De ti me hiciste creer Asesina de amor Y fuiste bala mujer Asesina Asesina de amor Asesina de amor Asesina de amor Bueno familia El que no levanta la mano Que está haciendo el ridículo Con la mano 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 Codillo, asesina de amor, eso eres tú Solo tú, solo tú